Casi medio millón de personas ya están ahorrando muchísimo dinero con Autocompara Santander. Yo ahorré más de 6 mil pesos en el seguro de mi camioneta. ¿Y tú cuánto ahorraste? Casi 5 mil. ¿Y ustedes? 18 mil 518. Tú también ingresa a Autocompara.com de Santander. Compara a las mejores aseguradoras y ve todo lo que te puedes ahorrar. ¿Y tú? Cero. ¿Cero? Es que no autocomparé. Ahorra tiempo y dinero con Autocompara, el super buscador Santander. Santander, el valor de las ideas. ¡Gracias!